Tu me robaste un sueño Tu me robaste el aire No tengo suelo donde pararme No tengo cielo donde solearme Solo la visión Corazón No me lleve Como me araña Son sensaciones que me desgarran Escalofríos en la espalda Es una visión De corazón Dame una razón Que justifique tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí Las ganas muertas De sobrevivir Que ponga el cielo Donde estaba La vida La vida Se me escapa En este abismo Corazón Cuéntame una razón Que justifique tu actuación Que me devuelva el sorte que perdí Las ganas muertas de sobrevivir Que ponga el cielo donde estaba La vida se me escapa En este abismo En este abismo De corazón En este abismo De corazón En este abismo De corazón